¿Qué pasa por ahí? Hoy os enseñamos esta casa del doctor pintada Lo que se ha hecho es coger uno de los maletines, partirlos y pintarlos Imprimación primero con spray y después lo hemos pintado normal Esta es de Guillermo y la cambiamos por unas cosillas Pero bueno, lleva imprimación, se ha pintado en blanco, después pegatina y ya está, no tiene más Todo desmontadito y pintado por separado Vamos a enseñaros lo que lleva, lo importante es que la complementéis bien Le hemos podido poner esto debajo Vamos a agarrar los vaqueros y agarrar los de los caballos Lo que luce mucho, y se puede poner por ejemplo si queréis una plantita, aquí, por ejemplo Ahí o aquí, al lado de la puerta, el bien de fino ¿Vale? ¿Y qué más lleva? Pues nada, este va a ser el doctor Que es un señor, el doctor del tic-tac, un cuchillito en la mano que siempre va bien Vamos a poner esto pintado dentro, porque los doctores tenían pasta Una misita Aquí arriba os dejo casas del oeste custom que hemos ido enseñando y algunas clásicas ¿Vale? Para que las veáis, os dejo una lista Y también os dejo una lista del oeste que os la pondré aquí después ¿Vale? Para que veáis también Diogramas del oeste nuestros y de otra gente Y tenemos para atrás Pues como la podemos rellenar Por ejemplo, os podéis poner aquí este mueble Por ejemplo, la camita para la tienda Bueno, le voy a poner esto así Dejame un poquito de espacio Pongo así aquí ¿Vale? Por ejemplo, a este lado Voy a poner esto, incluso aquí, a plantita ¿Qué te puede dar con la ventana? Depende de cuando lo queráis montar Que bueno, podéis dejar la ventana abierta Si es de fuera, se ve bien Después En vez de con ventanaresa, podéis gastar esta silla Aquí Ahí, vasito de agua, siempre va bien O esto por aquí Y después ya al doctor Lo ponemos aquí Vamos a poner el maelín en vez de lo de... Voy a dejar el maelín ahí en vez de esto Y ya voy a poner aquí Al doctor También tengo unos alicates en vez de un cuchillo Que será un poco eso Y aquí podemos poner Un tío Que vaya a la consulta Podéis hacer la escena así Y depende de donde queráis Que se vea la planta, que no se vea Tener la paz para acá Lo que queráis O cambiarle incluso de ventana Y esto que ya lo hace hacia acá Y nada, os hago unas fotitos Os dejo también la lista de todas Aquí arriba La lista de todas las... Esto del oeste que hemos abierto Y dioramas y casas y de todo Y que os haya gustado Os hago unas fotos Y nada, suscribiros Muchas gracias a todos Y a todas Música 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 Gracias por ver el video.